Desuso, 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 desuso show, desuso show. ¡Chao! ¡Voten por mí! ¡Osla! Bienvenidos a Desuso Show. Un programa espectacular que hacemos nosotros. Y nadie gritó Desuso Show porque voy aquí, porque nadie grita, porque voy solito. Oiga, vamos a tener un programa especial. Este es un especial con el mejor ciclista de Colombia. ¿Qué digo de Colombia? Del continente. ¿Qué digo del continente? Del mundo. Egan Beznal. Vamos a tenerlo hoy en exclusiva porque vamos en este tren para Zipaquirá. Zipaquirá compuesto. Zipaquirá compuesto. ¡Chu, chu! ¡Chu, chu! ¡Chu, chu! Pues bienvenidos a Desuso Show. Hoy estamos en tren y vamos a hacer un programa especial con Egan Beznal. ¡Qué gusta! ¡Vamos con toda ver a Egan Beznal! ¡Zipaquirá compuesto! ¡Bú! ¡Zipaquirá compuesto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, que aquí me quedo! ¡Muchas gracias! ¡Hombre, bueno, ya llegamos a Zipaquirá en tren! ¡Qué espectacularidad el tren! Vea, turisttren.com. ¡Fantástico! Venir en tren. Colosbia debería tener más trenes, hombre. ¿Por qué? Porque es que se transporta uno más fácil. Yo muy poquitas veces he montado en tren. Tengo una prima que se ha montado en tren muchas veces. Era novia del tren Valencia. ¡Ah, eso sí que montó de lo lindo! Pero bueno, ¿dónde es Zipaquirá? ¡Vaya! Vea, esto está todo perdido. Todo el mundo que para allá y usted que para allá. No, ubícate, parceiro, ubíscate. ¿Es para allá la cosa? Ah, bueno, tomen la foto pues ahí ya rápido. Eso es. ¡Ay, tan lindo! ¡Chao, pues! Sigue perdido, ¿eh, María? A ver, nivel guardia, nivel libertad. Comerador, zona industrial. No, parezco un perro dando vueltas antes de echarse. ¡Ah, sí, la plaza del minero! ¡Para allá! Es para allá. ¡A ver, a ver! ¡Yopas, pa! ¡Campo! ¡Qué marmaros, bienos que! ¡Qué más, parceiro! Llevo harto esperándolo por acá. No, es que imagínate que me vine en tren y yo pues como no hago nada, soy un vagón, me vine en tren. En tren, juegupucha. No, pero súper bien. Súper bien. Bueno, hay que conocer esta casteral muy bonita. ¿Ustedes de aquí sí o qué? Sí, claro, claro. Yo hoy soy de local. ¿Estás de local? Hoy de local. No, hermano, pero qué orgullo tener. No, 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 muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Pensábamos hacer esta entrevista en los campos. Le dijimos, pero dijimos, mejor aquí. No, mejor acá, obvio, mejor acá. Aparte que esta es la primera maravilla de Colombia. Y la segunda es vos y la tercera es usted. Bien, bien, monstruo, bien. Ahí nos vamos bien. Sí, sí, sí. Ya estamos conectados. Esta es la primera maravilla de Colombia. Entonces aquí, pura sal. Pura sal, montaña. Adentro está la catedral. Estamos y la conocemos, rezamos. Nos encomendamos a Dios. Por ejemplo, vos te encomendás a Dios. ¿A quién te encomendás vos cuando vas a correr? Claro, a Dios, a Dios. O sea, vos estás ahí y rezás y toda la cosa. Pues no tanto así como rezar, rezar. Pero digamos, la bendición sí, sí, uno se la echa. La mamita le echó a uno la bendición. El hermanito, como todos vieron por ahí en el final del tour. Y no, sí, obvio, hay que ir de mano de Dios. Y te echar la bendición la mamá que le dice, vaya, vaya despacio. Sí, no, tranquilo. No, lo importante es terminar bien. No vaya a arriesgar nada. Obviamente uno dice, sí, mamita, tranquila. Yo no arriesgo, sí, 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 tranquila. Yo no arriesgo, pero voy a ir con toda. Sí. Pase bien. Venga, usted tiene muchas entrevistas todos estos días. No, pero no tanto, no tanto. Ya ahorita he estado iniciando a entrenar. Entonces ya cuando me hice entrenar ya no puedo hacer tantas entrevistas. Así que nada. Y eso, por ejemplo, aquí cuando estás entrenando aquí en Colosvia, ¿vas de un pueblo a otro? ¿Cómo es la vuelta? Sí, 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 digamos acá, yo pues, yo vivo por acá alrededor de Zipaquirá. Entonces por acá es una chimba para entrenar. Porque es planito y hay montaña, hay de todo, hay como de todo. Claro, está la sabana y por Chía, yendo como hacia Boyacá. Es como todo planito y por acá hay bastantes subidas, así que súper bien. Para entrenar está muy bien. ¿Y te toman muchas fotos? A veces, a veces. La gente dice, hey, ¿te reconocen con casco y toda la fe? No, es que me reconocen más veces con casco. Así como no me ven tantas, yo no me reconocen tanto. Sí, así es más relevante. Claro. Por ejemplo, aquí la gente dirá, ¿quién es ese man que va con Suso? Sí, exacto, obviamente lo reconocen más a usted. Lo reconocen más a usted. Oye, ¿cómo vamos? ¿Eh? ¿Están arreglando la catedral? Bien. Eso sí, me alegra mucho. ¿Mucho voleo? Sí, ¿qué hace reír todo domingo? Yo soy el Chá que reír, no, yo no soy el presidente. ¿No me metí así? Sí, sí, a las seis de la tarde, ¿dónde? ¿En desusos? ¡No! Eso, eso está muy bien, porque aquí estamos con el doctor Egan. ¿Usted sí sabía si lo reconoce? No, lo reconocieron fue a usted. Lo que pasa es que nadie lo reconoció a usted. Claro, obvio. Nadie lo reconoció a usted. Obvio. ¿Usted sí sabía a Egan? Lo que hace reír. Ah, ¿me reconoce a mí por lo que hago reír? Ay, no, pues qué risa. Ya, mi amor, entremos a la catedral. Ahí salecita. Aquí estás en la entrada y ya vamos a lo oscuro. A lo oscuro, sí, señor, pero adentro obviamente está iluminadito y no, es un recorrido muy bacano. ¿Para qué? ¿Qué pasa? ¿Dienes qué? ¿Cómo le va? ¿Alguien lo relaciona? ¿Egan, un parcero mío? ¿Cómo se llama usted? Joan. Joan, oye, oye, y esto, a ver, cuénteme, por ejemplo, ¿cuánto lleva la catedral? Lleva 23 años esta nueva catedral, pero ya existió una anterior. ¿Cuánto dura el recorrido? Alrededor de una hora nada más. Ah, y si uno está en muletas, es para molestar, es para molestar. Bueno, vamos a entrar en manos totales. Venga, una pregunta. Esto aquí está muy oscuro. Cuando ustedes están en la carrera y entran a un túnel, ¿qué hacen? Ahí las motos le iluminan a uno, pero, digamos, los que van por ahí en la mitad del lote, no, eso es como echarse la bendición y que no se caiga. ¿Sí? Claro, claro. ¿A lo que fue, fue? Lo que fue, fue. Ay, eso sí es peligroso. Es peligroso, es peligroso. ¿Aquí no vamos a montar el bicicleta en túnel? Acá no vamos a echar cuadrasos nosotros. No, no, no. Ah, pero se echan. Un poquito, a veces, yo no. Ay, mirale, a veces, yo no. Pero sí, por ejemplo, van en el lote y tal, tal. Sí, a veces, a veces. Sobre toda esa gente que es mala, ¿cierto? Sí, sí, sí. ¿Cambio ustedes no? En cambio, no, yo freno, tranquilo, me voy atrás, yo no peleo. Eso, yo no peleo. No, qué ejemplo, qué ejemplo este tispo. Venga, entremos, como decía una amiga mía, entremos a este túnel de sal. Esto debe estar más al lado que la cama de Esperanza Gómez, pero bueno, entremos. ¿Y esto es qué? Estos arcos se llaman arcos ingleses y es para... Ajá. Es la primera parte de la mina. Son arcos ingleses, hay que hablarles así, usted tiene que globalizarse. Sí, yo les hablo así, sí. ¿Ah, sí? ¿En inglés? ¿No se me sabe hablar inglés? Uy, parce, pero muy poquito, no. No, pero yo no vi en la entrevista hablar de inglés y que yo no... No, 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 qué vergüenza con después hablar en otro idioma. Si me queda grande el español, imagínese con el inglés, italiano. Pero yo no vi en una entrevista donde usted la entrevistó a ti y después la entrevistaban en inglés y el italiano y tan. Y en francés. Y en francés, no. Y en francés, no. El francés, la verdad, es que como estábamos en Francia, yo dije, me voy a aprender un pedacito para impresionar a la gente. Pero chiquitico y al final como que me trabé un poquito y la gente quedó súper enloquecida. ¿Por qué hablo cuatro idiomas? Pero qué va, hablo si acaso un poquito de inglés, me defiendo el italiano y el español. Cuando te hubiera preguntado más cosas de francés, hubiera dicho, no, 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 no. Oui, 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 jao. Ya podría trabajar acá de guía en la mina de sal, ¿sí o no? Ya podría, doctor, ¿cómo le va, hombre? Vea, uno de gente, se nos está volando a la gente de la mina. Que nos está volando a la gente de la mina. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Si ven, si notan, ellos no saben que va a ir. No, yo, yo acá. Es porque yo soy más escandaloso, porque ellos no saben, pasan y ya por ahí es que, ¿quién va a ir al lado? Va a ir, va a ir. No, de verdad, pasan muy camulado. Porque sos un tipo así sencillo, relajado, tranquilo. Sí, tranquilo, sí, señor. Hola, bebesas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Bien o no? Hermano, la gente en Colón, Suso te amo, eso fue un man. Policía, captúremelo y búsqueme en el teléfono. Policía, yo pienso que esta catedral es única in the world. In the world, es en el mundo. Sí, ok. En el mundo. ¿Vos a cuántos países has sido más o menos? Parse, yo no me acuerdo, la verdad, no sé. ¿Pero más de 10? Yo creo que sí, yo creo que sí, pero es que no sé, no me acuerdo. ¿Has visto una cuarta tan espectacular como esta? No, como esta no. Obviamente en todo el mundo hay cosas bonitas, pero es que esto es diferente. Yo lo siento muy propio porque soy de acá. Entonces, obviamente, es como cuando le preguntan cuál es la mujer más bonita, no sé, o mi mamá o mi novia, porque es algo muy propio lo de uno. Y para uno no calentarse con la novia también. Claro, obviamente. Acá que me va a estar bien. La mujer más bonita, mi novia. Claro, eso. La mujer más bonita para mí, Jessica, yo ya y mi mamá. ¿Y vos, por ahí, hay otras catedrales en el mundo? ¿Hay otras de sal? Catedrales no. Hay otras minas turísticas de sal, pero catedrales... No, esta es in the world. Sí. Entonces ahí está. Porque todo esto es sal, ¿sí o qué? Todo esto es sal. ¿Usted ya probó? ¿Ya probó? O sea, uno lame esa vaina. Hágale, hágale, hágale. O sea, uno lame esto y después toma cerveza y una michelada, básicamente. Hágale, hágale. ¿Pero con la lengua? Con la lengua, obvio. ¿Pero se puede? Obvio. Ay, ché, es saladito. Es saladito. Hágale. Hágale, decimos a todo el mundo que lamba ahí. Hágale, también. Por eso es saladito. ¿Tú no vas a lamber? A ver. Bueno, hágale. Yo qué sé qué. Vamos a un espacio muy espectacular que tenemos aquí, donde tenemos a usted sus sorpresas, sus favoritos. Ok, ok. Muchas gracias, pasero. Hombre, muchas gracias. Dios lo bendiga. Totalmente. Tienen que venir a la catedral. Listo, entonces, vamos, 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 vamos. ¡Puzla! ¿Cómo están? Recuerden que aquí estamos en desusos. ¡Sus! Bueno, vamos a empezar, hermano. A mí me dijeron que usted era muy importante el peso, que usted se pesaba todas las noches antes de acostarse. Sí, señor. ¿De verdad? Como unas... Cuando estoy así como súper loco, súper obsesionado con el peso, unas cuatro o cinco veces al día. Venga, pesémonos porque yo no he... Uy, no, ahorita no. Que después digan que yo no lo entregué completo. Venga, pero... No le decimos, no, hermano. Pero me quito la chaqueta porque esto pesa. ¿Qué le haces? Yo también me peso con la misma, parece que lo entregué igual que lo recibí. Y que venga, ¿esto cómo funciona? Eso no, se para ahí, se para ahí ya. Una pesa, si usted le pesa todos los días. Uy, no, no diga el peso. Listo. No, ya lo tengo, ya lo tengo. No diga el peso. No es porque tengo el vestuario, porque los zapatos... La gorrita, la gorrita, la gorrita. Y no, y los zapatos, listo. 80 y punta. 90 y nada. 90, 90, no le baje. ¿Y por qué te pesas antes de dormir? Para mirar a ver cuánto peso uno pierde durante la noche, ¿no? Cuando uno se para a orinar y eso, entonces para tener un control, el equipo nos hace pesarnos. Por la mañana apenas uno se levanta, uno va al baño y se pesa. Luego desayuna y antes de entrenar se pesa. Cuando llega a entrenar me pesa otra vez y antes de dormir otra vez. Para mirar qué tan, pues cuánto varía el peso y qué tan deshidratado puede estar o así. Pero eso no lo hacen todos. Eso no lo hacen todos. Donde yo me pese antes de dormir, no podría dormir con ese peso. Bueno, comencemos. A ver. Egan Arley. Arley, todo el mundo sabemos, hay Arleys por todas partes. ¿Hay Arleys aquí? Arleys es muy común. Pero Egan, ¿de dónde sale ese nombre? A ver, se supone que un doctor amigo de mis papás querían que él me bautizara. Entonces él dijo como, hágale, yo lo bautizo, yo soy el padrino, pero yo le coloco el nombre. Y como que fue un nombre griego, yo no sé qué. Vea, dice aquí, es que significa campeón. Sí, señor. Ay, no vayas a creer, salió, salió. Un aplauso. Sí, señor. Aquí tenemos, porque nosotros predecimos el futuro, un video que te va a mostrar. A ver. De una predicción que se hizo de una gran persona. Mírelo, le voy a mostrar esto. Hay uno que viene a la distancia, se observa que viene un fenómeno que se llama Egan Bernal, apenas tiene 20 años. Y se le mide el batiaje y saben quién va a ser un fenómeno y quién no porque hay tanta computadora. Y potenciómetros y todo, entonces el periodismo europeo le dio por titular, llegó la bestia, Egan Bernal. La bestia, va, un aplauso. La bestia, Egan Bernal, la bestia. También te dicen el niño maravilla, el águila de sipa. Y, pero este sí me parece muy raro. A ver. El devora hombres. Qué vergonza. ¿Qué eso? Pero qué vergonza. Qué vergonza. ¿Cómo así que el devora hombres? ¿Qué pasa? ¿Qué es ese caribadismo? No, 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 no. A ver, lo que pasa es que yo cuando entreno salgo con un grupo de ciclistas, entonces cada vez que yo inicio a entrenar, eso es la emoción de muchos ciclistas, pues vamos a entrenar con Egan, vamos a entrenar. Y salen unos 10 el primer día. Entonces el primer día salimos, entramos súper duro y al día siguiente ya nos salen 10 y nos salen 7. Y al día siguiente ya salen 4 y al final terminamos los mismos 3 haciendo los entrenos. Entonces por eso me pusieron que el devora hombres, pero solo es por eso, no es por... Ah, ok, ok. Sí, no es por nada más. A mí, yo cuando fui alcalde de Chupamestepeco me decían el devora impuestos. Ah, sí. Venga hermano, vamos a tu tierna infancia. O sea, se hace 15 días porque vos le estás muy joven. ¿Tu papá te ha entrenado? Sí, bueno, sí. Pero que es que te ha entrenado muy duro a ver si te aburrías, ¿eso es verdad? Claro, porque es que cuando él fue joven intentó ser ciclista de ruta, ser ciclista profesional, pero pues él lo dice. O sea, uno no era tan bueno pues para sobresalir y segundo pues digamos que no tuvo mucha suerte en el ciclismo. Claro, no era de esta época. Exacto, entonces como que llegó el momento en el que tuvo que empezar a trabajar para llevar plata a la familia y tuvo que dejar el ciclismo. Entonces como que él quedó como un poco desilusionado del ciclismo, pero igual seguía montando y cuando yo nací pues como que mirábamos el Tour de Francia juntos, el Giro, la Vuelta, bueno, la Vuelta a Colombia y siempre me dice mi mamá que me ponía en el pecho, yo bebé, me decía ¿cuándo estará grande para salir a montar en bici juntos? O sea, como que queriera que yo montara en bici con él, pero no quería que yo fuera ciclista. Pero no quería que compitiera. Claro, por ese mal rato que hizo pasar el ciclismo a él en su tiempo. Entonces cuando yo inicié a montar, fuimos a una carrera un día, pasamos de casualidad. ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí tenía unos ocho años, siete, ocho años. Y yo le dije, papá, yo quiero competir. Y mi papá ya como que se puso medio bravo, no, 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 usted que va a competir. ¿Qué es la guada? Así, obvio. Y yo, no, papá, pero por favor, y entonces saco excusa, no, pero usted no tiene casco. Yo salía sin casco. Y yo, no, yo, yo fui y me conseguí un casco que me quedaba gigante, no se imaginan. O sea, yo competí y llegué y el casco me quedaba acá. Una ponchera tenía básicamente. Y después, mire, papá, ya tengo el casco. Dijo, no, pero no tengo plata para la inscripción. Pero era mentira, eran como tres mil pesos. Y yo fui a donde un amigo, le dije, venga, présteme tres mil pesos, yo quiero competir. Llegué con la plata y ya, pues, mi papá no me podía decir nada. Y entonces, nada, competí y en esa primera carrera, pues, la gané. Entonces, me acuerdo que yo llegué con mi casquito, llegué y, pues, yo no sabía cuántas vueltas eran. Y me acuerdo que llegué y me tuvieron que parar porque yo no sabía que ya había cruzado la meta. Porque tenía el casco hasta acá y yo era por unos huequitos que tenía el casco acá arriba. Pero como era tan grande, me quedaba acá. Entonces, ya cogieron, me frenaron, no, venga, venga, ya paró, ya ganó. Y yo, pues, súper contento, me dieron un uniforme del Instituto Zipaquirá. Me acuerdo que me dio un uniforme y me dio como una especie de beca con el Instituto. Y, pues, yo era el hombre más contento. ¡Bravo, hombre! ¡Qué maravilla! Y a partir de ahí no paraste. Y a partir de ahí mi papá me la empezó medio a montar, pues, a decirme que no, que yo no podía ser ciclista, que eso era muy duro, que entonces me entrenaba y me decía... Íbamos hasta Margaritas por allá en Coba o al Alto del Águila o el Páramo, bueno. Y me decía, súper duro. Y yo, claro, yo era un niño, tenía ocho, nueve, diez años. Entonces yo llegaba todo aburrido a la casa y le decían, no, mamá, mi papá me regañó. Yo llegaba ahí llorando, mi papá me regañó. La pelea en la casa entre mi mamá y mi papá, porque mi mamá, ¿por qué regañar al niño? No, pues, que se retire entonces. Pero era por este mal rato que le había hecho pasar. Claro, claro. Llegó un día que me cansé y yo dije, pues, o sea, ya yo, ya tenía como doce años. Y ya dije, no, hoy le voy a ganar. Y mi mamá ese día me hizo el caldito, huevos, yo no sé qué. Ahí vas con la vitamina de la cucha. Jugo de cangrejo me hacía mi mamá. ¿Cómo? Jugo de cangrejo. ¿Jugo de cangrejo? ¿Ustedes han probado eso? Jugo de cangrejo. Pues, pruébenlo, porque vean, quedan así, vean. Sí, sí, sí. Con mora, miel, cola granulada y qué más era. No, eso era, eso era, eso era, hasta un rojo le echaban, yo creo. Y entonces mi mamá me dijo, no, hoy tiene que ganarle a su papá, que no se la monte más, para que lo apoye. Y ese día le gané. Y papá yo creo que me dio como tanto las ganas que tenía de verdad de montar en bicicleta, que a partir de ese día cambió totalmente y dijo, ok, ahora sí lo voy a apoyar. Así es, muy bien, aplausos. Sí. ¿Los cuántos años tuviste, Paurosa? La primera vez que fui allá yo creo que tenía 17 años. O sea, ¿y llegaste solo? No, 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 llegué con un amigo, un súper amigo, que se llama Pablo Mazuera, de la Fundación Mazuena, era la fundación en la que yo estaba en ese momento, ¿cierto? Él me llevó allá a competir en mi primer mundial de ciclomontañismo, que era en Noruega. ¿Y para Noruega son el frío, no es muy verraco? Sí, pero estaba en verano. Ah, ok, gracias a Dios. Más o menos como el clima de Casi y Paquira. ¿Y después cuántos ya estuviste del todo allá varios días? Tenía 19 años cuando llegué allá ya total. ¿Y a dónde llegaste, a Italia? Llegué a Italia. O sea, prácticamente yo hice mis dos mundiales de junior, que es una categoría de 17 a 18 años, ¿cierto? Luego uno pasa a una categoría que ya es la sub-23 o élite, donde ya empieza a competir con Nairo, con el Rigo, con el Chávez, con toda esa gente. ¿Cierto? Y ahí uno puede pasar a dos categorías. Puede pasar o a correr solamente con sub-23, que es una categoría que va hasta los 22 años. O puede pasar ya profesional, que es empezar a correr con todos los... Y vos pasaste de una vez... Yo pasé directamente a profesional. Eso es porque le vieron, hermano, la vuelta, le vieron el juguito de la bestia, el juguito de cangrejo tan rico, debe estar la llena en la casa, vea ese jugo de cangrejo lo que usted necesita. Venga, ¿y el frío? ¿Te afectó mucho? Demasiado. La primera vez que entrené allá, o sea, a mí me llevaron de acá de Colombia, me dejaron allá en un hotel pequeñito allá en Italia. Ahí. Y dijeron, como en 15 días venimos por usted, y usted tiene que entrenar, o sea, mirar a ver cómo entrena, yo no hablaba italiano, no hablaba inglés, o sea, español si acaso. Y sin familia, sin nada. No, sin nada. O sea, duro, la gente que cree que eso no es soltar un pelado así sin la familia y nada, eso es... Ay, no, él lo encontró de casualidad, no aportaleza la barraca. Entonces, ese día tenía que hacer dos horas porque llegaba del viaje, entonces para recuperar, salir suave, hacer dos horas. Yo dije, no, pues yo voy una hora de para allá y una hora de para acá, pero luego empecé como a mirar su vida y dije, ay, yo acá no voy a ir para allá, para se empiece a llover, era enero. El caso fue que yo dije, no, por acá doy una vueltica y caigo por el otro lado. Me pegué una perdida, la hijo de madre. ¿Dónde estabas? En Italia. ¿Y llegaste hasta Noruega? No, no, casi, casi. Llegué haciendo como seis horas y media ese día. La gente súper preocupada que yo dónde estaba, no tenía número dónde llamar, yo no hablaba italiano. Me acuerdo que llegué, en un frío el hijo de madre, entré a la habitación, abro la ducha, pues claro, congelado del frío, abro la ducha, y cae agua fría. Yo jugué, madre... Pero por Dios, pero cómo así, pero qué es este complot. Empieza a calentar agua, me acuerdo que yo me acurruco allá en el baño y yo estaba diciendo, parce, yo no sirvo para esto, ¿yo qué estoy haciendo acá? Ahí te dio ganas de volverte, ¿no? Sí, pues no, ganas de volverme, pero yo decía, marica, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, estoy chupando frío, pasando a la ruta donde no soy nadie en la ruta, porque yo en ciclovontanismo, pues, bien o mal, ya había ganado campeón panamericano y que es un campeón mundial, y medallas mundiales, ahí no era nadie. Entonces me llevaban allí a su hotel y yo decía, marica, voy a sufrir por acá, el frío, el idioma, estar lejos de la familia, pero digamos que ahí así inició la historia. Y así inició, parce, pero aquí vamos, el primer mundial de ciclismo. ¿Es verdad que te fuiste en una vaca? Pues es que dice aquí, él y su papá por una vaca pudieron llegar. Por una vaca pudieron llegar.